¡Ay! ¿Cómo preparar una eyaculada? Comenzamos con nuestro shaker y le agregamos, como bien saben, unos buenos tía locos. Ahora le vamos a echar no uno, no dos, sino tres botecitos de eyacult. Porque esto no puede ser una eyaculada sin eyacul. Le vamos a agregar un manojito de canela. Y por último, dos onzas de vodka. A los rusos gustan mucho las eyaculadas. Y si son dulceros como yo, le pueden echar una oncita o dos de leche condensada. Ahora sí, cerramos y agitamos. Con ganas, muévelo. Muévelo hasta que eyacule. Agarras un vasito bien mamalón y echas tu eyaculada. Provechito. ¿Cómo preparar un gin tonic de fruta de la pasión? Pitaya pa' los compas. Comenzamos con una pitaya. Dragon fruit o fruta de la pasión. Le damos un buen llegue y abrimos. Agarramos un vasito y le sacamos la pulpa suavemente. Así, en pequeñas porciones. Una oncita de jarabe natural. Le damos una pequeña machacadita para sacar todos sus sabores y aromas. Uff. Y una vez que parecen mecos, digo, digo, que la pulpa está disuelta. Procedemos a echar los hielocos. Dos oncitas de tu gin favorito. Ey, 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 ey. Porque la magia no se acaba aquí. Vamos a agregar otro poco de pulpa en las paredes de nuestra bebida. Finalizamos con agüita tónica que tanto nos mama hasta el tope. Uy. Le damos un buen misquiri misquiri, shakity shakity, una revolvidation. Y finalizamos con una bonita decoración de nuestra fruta de la pasión. ¿Cómo preparar un smoothie de fresa? Comenzamos con nuestra siempre confiable licuadora. Vamos a echarle primero los hielos. Claro que primero los hielos. Porque si no, no va a salir lo que queremos. Vamos a echarle un poquillo de fresinha. No, aquí no está la fresa. Aquí sí está la fresa. Vamos a echarle una onza de jarabe natural. Y media oncita de granadina. Nomás media, eh. No abusen, pinches locos. Finalizamos con una oncita de ron. Misquiri misquiri. Agarramos nuestra copilla bien mamelona. Y mira, 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 mira cómo cae. Ve, 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 qué cosa tan hermosa. Oh, my fucking God. Y para decorar, agarramos una fresa, la partimos. Provechito, nene. ¿Cómo hacer un Gin Tonic de Brunuru Berry? Comenzamos con nuestro vasito y vamos a agregarle unas Brunuru Berries. Media onza de jarabito. Otras Y con un mortero apachurramos muy bien Una vez que lo tengamos bien machacado Vamos a agarrar una copita Le echamos unos Y el locos bien helados Olé Coladorcito Echamos nuestro menjurjito Que salga todo liquidito Dos oncitas de gin Tres cuartos de onza de jugo de limón Decoramos con unas Y finalizamos con agüita tónica Maravilloso Revolvidita suave Para no chingarnos el gas Y unas hojitas de menta Para decorar Provechito Como preparar un gin tonic tropical Para nuestro coctel tropical Vamos a comenzar agregando unos hielitos Seguido de esto vamos a echar Un poquito de mango También vamos a agregar un poquito de piña Para la niña Y un poquito de fresa Ve nomás papu Vamos a agregar una onza de gin Uy ve nomás papirrin Media onza de jarabe natural Y un pequeño cherries nada más para pintar de granadina Con eso papu con eso Ay manos arriba Manos arriba Y finalizamos con una bonita agua tónica Y le vamos a dar una buena revolvidita Ve nomás Ve que color Provechito La cerveza caliente se quema Pues no déjame decirte que ese es un mito La cerveza caliente no se quema Lo que si puede cambiar el sabor de la cerveza Es la luz Por eso te recomiendo Que aguas con tus cheves de vidrio Cuando la cerveza tiene contacto directo con la luz La espuma se degrada Lo que hace que se conviertan en moléculas de sulfuro Entonces la cerveza pues se empieza a saber feíto No pierde fragancias Se hace amarga Y sabe a culo Por eso verás que muchos envases de cerveza Tienen el cristal obscuro Negrito Café Café obscuro O son de lata Ahora recuerden que yo no soy científico Ni doctor Solo soy un borracho que chupa un montón Así que aguas Cuiden sus cheves Cuídenlas Como a sus hijos Porque no queremos que nada malo les pase Todo va a estar bien Sígueme para más consejos ¿Cómo hacer un té tónic? Comenzamos agregando una onza Dos onzas De gin Gin, gin, pues gin Ya no vas a necesitar sobres de té Porque no puedes hacer un gin tea Sin el tea Agarras tu sobre Y lo avientas a la verga Agarras una cucharita Y empiezas a apachurrar Y lo dejamos ahí Unos minutillos Después de unos minutos Estamos de vuelta Y como pueden ver Vean ese color Miren, miren Escurrimos lo que queda Ahora sigue Una oncita De carave Natural Unos hieloquitos Agüita tónica Hasta el topecito Una pequeña revolvidilla Provechito ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Gracias.